Hola, bienvenidos a Mamá me aburro. En el vídeo de hoy vamos a hacer un sonajero o maraca y para ello necesitaremos dos botes de yogur líquido, dos globos, arroz y alubias, una pistola de silicona o pegamento, unas tijeras, cinta adhesiva con algún diseño y cartulina. Cogemos un bote de yogur líquido, introducimos el arroz y en el otro bote las alubias. Después cortamos un globo, lo ponemos por encima de la abertura del bote y lo llevamos hasta la base. Recortamos la cartulina al tamaño del culo del bote. Con la pistola de silicona o pegamento pegamos el borde del globo a la base. Y repetimos la misma operación con el bote de las alubias. La cinta adhesiva la usamos para decorar. Ya tenemos listas nuestras maracas y así suenan. Espero os haya inspirado y que os haya gustado este instrumento. Dadme un like y no olvidéis suscribiros a Mamá me aburro.